Mira, otra vez que, bueno, no sé, yo tengo un artículo de mío para aquí. ¿Qué más, mi gente? Esto es Fiebre Extrema. Yo soy Tunín y para hoy les mostraremos unas buenas fotografías de barbatos y una entrevista a su hijo Diego. También conocerán un poco sobre la modalidad del deporte de mototrial con Luis Manuel Aulestia, alias el Wigwi. Y bueno, también trataremos de reciclar espacios con la gente de Pro Ensamble y una buena entrevista a Maite. Pura Fiebre Extrema, Joe. ¿Qué más? Saludos a todos los panas allá afuera. Mi nombre es Diego Barbato, soy el hijo de Ricardo Barbato. Ellos no están presentes ahorita en estos momentos porque están haciendo un trabajo afuera. Mi papá empezó con la fotografía por mi madre. Empezó con sociales, políticas, en los viejos tiempos, en los 80 más o menos. Bueno, después de eso, en el 1998 aproximado, un amigo él, lo llamó para hacer una fotografía en Puerto Azul. Mi papá dijo, ah, ¿por qué no? Algo distinto. Bajó con él, empezó y ahí fue donde empezó todo. Después de Puerto Azul, empecé yo a surfear también en el 2000. Se volvió a anotar en la nota lo que es el surfing. Él surfeaba en los 70, en los cocos, cuando empezaba, cuando empezó el surfing aquí. También estaba asociado a lo que es un campamento de surfing. Mi papá hace fotografías afuera en Costa Rica, ha viajado para Hawaii, ha viajado por toda Latinoamérica, Puerto Escondido, ha surfeado, ha tomado fotos, ha hecho de todo. Y bueno, saludo a todos los panes de Fidel Extrema, gracias por la vuestra oportunidad y más chance a mí por representar a mi padre. Y bueno, suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tomas de surf, ¿no? Ahora los dejo después de comerciales con Mototrial Luis Aulestia en el solar de Latillo, Fidel Extrema. Este es la unión de sentimientos, son verdades, no son cuentas. En Venezuela se concentra un gran talento y un movimiento indetenible como el viento. Esta unión de sentimientos, son verdades, no son cuentos, no son cuentos. En Venezuela se concentra un gran talento y un movimiento indetenible como el viento. ¡Suscríbete! 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 Gracias.